El poder afrontar una situación adversa en un entorno desconocido es mucho más fácil si dispone de útiles necesarios. Quedaros en el vídeo y si os gusta darle a like y sobre todo suscribirse. 5 ítems para la iniciación a la vida autosuficiente. Número 1. Fuego. Conocemos de la existencia de restos arqueológicos que indican que el Homo Erectus conocía el fuego desde hace más de 2 millones de años. Se cree que en un principio el hombre usaba el fuego, pero desconocía la forma de entenderlo. El fuego ha permitido dar forma al mundo que nos rodea, tanto para nuestros antepasados como para nosotros mismos. Y se ha usado en multitud de procesos. De mantener alejados a los animales salvajes, el poder confinar, potabilizar el agua, mantener los alimentos calientes, ahumar. En este caso es un poco necesario entender el triángulo del fuego. ¿Qué necesita el fuego? Tres componentes. Uno sería el combustible. Dos, el calor. Y el tercero, el oxígeno. Los tres elementos que un fuego necesita para iniciarse. Si continuamente pierde llama, piensa que uno o varios elementos del triángulo del fuego no están perfectamente equilibrados. También es necesario practicar en todas las condiciones climatológicas. Y tener al menos dos métodos para hacer fuego en todo momento para el entorno dado. Podemos utilizar diferentes sistemas para encender fuego. O, pastillas de combustible, sólido, encendiendo ferroferio, cerillas, encendedor, etc. Dos, refugio. Es necesario escribir habilidades y experiencias para construir un refugio ajustado a tus necesidades y condiciones climatológicas. En el periodo del panorítico inferior, los hombres aprendieron a hacer sus propios refugios. Utilizando lo que encontraban alrededor de ellos. Árboles, ramas, pieles, etc. Hoy en día, el uso del poncho militar cuando se trata de mantenerse caliente y seco en ambientes húmedos es muy utilizado. Es común llevar un poncho de lluvia de un solo uso. Por ejemplo, en mochila de 72 horas. En este caso, te protege desde la cabeza, el poncho, hasta los pies. Y es reutilizable. También se puede usar como aislante del suelo o techo. Y si dispones de varios ponchos militares mediante, digamos, los ojales o las polleras de enganche, puedes hacer un refugio más grande. O una mochila de circunstancias. Los ponchos militares son de material risto y resistente a la regadura. Otro método sería el utilizar el tarco. Un tarco disponible en diferentes medidas. Podemos hacer diferentes configuraciones. Tres, la cuerda. El cáñon, la pita y el esparto han sido las tres fibras vegetales más usadas en la fabricación de cordalería a lo largo de toda la historia. También se han usado fibras de origen animal. Como intestino de distintos animales. Barbas de ballena, etc. Actualmente, las fibras sintéticas son las más utilizadas. El cordino, paracorn. Aunque nunca conviene olvidar cómo se debe o se puede fabricar una cordalería de fortuna. Y que podemos encontrar en cada ecosistema o lugar en el que nos encontremos. Vamos a ser una isla, hojas de palmera. Y así, en los diferentes estadios o zonas en donde nos encontremos. El paracorn. Es como se denomina a un tipo de cuerda de nylon de aproximadamente unos 4 milímetros. Que inicialmente se usaba en el cordaje de los paracaídas del ejército de Estados Unidos. Durante la segunda guerra mundial. Esta cuerda se ha hecho muy popular gracias a su gran resistencia y escaso peso. A lo largo de los años y sobre todo hoy en día. Es fácil encontrar una grandísima oferta de este tipo de cuerdas y cordinos sintéticos. Muchos de ellos de mayores prestaciones. El cordino, al igual que la cuerda, está dividido en dos partes diferenciadas. El exterior, la camisa. Y el interior, el alma. Las cuales son fabricadas mediante el trenzado de fibras. Para conseguir el diámetro y la resistencia deseado. El cordino es una cuerda auxiliar. La norma UNE EN 564 lo define como una cuerda o soga. Que consta de un alma y una camisa. Y un diámetro nominal de 4 a 8 milímetros. Y destinada a soportar fuerzas. Pero no destinadas a absorber energía. 4. Un recipiente metálico. La botella de acero inoxidable de una sola pared. Es resistente a los arañazos y grietas. Aparte de poder recoger agua. Tiene una ventaja extra. Se puede usar para potabilizar el agua hirviéndola. La botella debe ser de una sola pared de acero inoxidable. U otro metal resistente al fuego. Titanio, aluminio, sin pintura exterior. Ni recubrimientos exteriores de epóxil. No pongas una botella de acero inoxidable de doble pared. Las típicas de termo en el fuego. El calor no pasará y podría explosionar. La botella es preferible de boca ancha. Más fácil de limpar en su interior. Y además puede ser un excelente contenedor estanco. Para el enlojamiento de tu kit de supervivencia. Herramientas de corte. En la actualidad los cuchillos usados en supervivencia. Distan mucho de los primeros utilizados allá por los años 80. Tanto en medidas y formato. Y en material fabricado. Un cuchillo adecuado para realizar trabajos múltiples. En la naturaleza debe tener un tamaño medio. Con una hoja entre 10 y 12 centímetros aproximadamente. Con un grosor entre 4 y 6 milímetros. Y de aleación de acero. Que sea ligera, resistente y flexible. La empuñadura debe tener unos agujeros fiadores. Para poder asegurar el cuchillo a la mano. En los trabajos de golpeo, trabajos de corte. Y para facilitar el amarre alargado. El mango de forma de usarlo. Tipo lanza o arpón. Al ser cuchillo de tamaño más reducido. Ahorramos peso y espacio en nuestras mochilas. Y su función no se ve mermada por su menor tamaño. En cuanto a complementos de un cuchillo de supervivencia. Tenemos una herramienta o navaja multiusos. Que nos permite disponer de un alicate, destornillador. Y un sinfín de gadgets que lleva incorporado como mínimo. A partir de estos tres elementos. Podemos encontrar numerosas configuraciones. En los distintos fabricantes que están en el mercado. Ya hasta 15, 16, 17, 18, 19. Y hasta 20 herramientas en las multiusos. Cada una de ellas adaptar a las distintas situaciones. Algunas de ellas muy específicas. Tanto en supervivencia, rescate, armamento, etc. Cuando contamos con un cuchillo. Y una multierramienta en una situación de supervivencia. Tenemos un gran binomio. Una gran ventaja a la hora de desempeñar trabajos. Tanto de refugio, alimentación, caza y pesca. Obtenciendo utensilios y hacer fuego. Termino. Lo que se oye se olvida. Lo que se ve se recuerda. Lo que se hace, se aprende.